Una señora de 37 años falleció en la mañana de hoy en un centro asistencial de esta ciudad. La misma habría sufrido un accidente el día miércoles 8, alrededor de las 17 horas. En principio, personal de la Comisaría Tercera acude hasta Roque San Espeña al 1450 ante el llamado a la sala de emergencias 911, donde decían que una mujer y una niña habrían sufrido un accidente en ese lugar. Al acudir personal se encuentra con esta mujer en estado de inconsciencia, toma intervención personal del hospital, quien la traslada hasta ese nosocomio. Esta mujer se encontraba acompañada de una nena de 6 años, su hija, quien después habría manifestado a su papá, al esposo de esta ciudadana fallecida, que momentos antes habrían dos sujetos que iban en otra motocicleta, la habrían empujado o tratado de quitarle la cartera. Es lo que la niña habría dicho a su padre, por el cual se inicia, ¿no es cierto?, un sumario judicial por supuesta tentativa de robo. En ese contexto, ¿el robo llega a materializarse, no llega a materializarse? Lo que se tiene es que no se materializó, no se concretó. Por eso, justamente, nosotros pedimos a la comunidad y sobre todo a los vecinos de esa zona, Roqueza Espeña, al 1450, si es que lograron ver a alguna persona o el hecho en sí cuando sucedió, ¿no es cierto?, esta situación que comenta la menor, para ver si se puede lograr identificar o efectivamente, ¿no es cierto?, establecer lo que sucedió ese día. Si bien ya no depende de la policía, sino de las investigaciones judiciales, el hecho de que haya fallecido la mujer cambia radicalmente el curso de la causa. Sí, ya desde un principio se inició el sumario judicial, como te decía, supuesta tentativa de robo y lesiones graves, porque ella habría sufrido un traumatismo craniano grave, por lo cual, seguramente, si cambia la carátula y también las personas involucradas, si es que la hubieron, estarían más comprometidas en la causa.